Damas y caballeros, adultos y niñas, de los creadores de las predicciones de Playstation Plus, os presentamos las predicciones de Playstation Now. Tío, Gerardo, me has fastidiado la introducción tan épica que está. Cállate imbécil y ponte a sacar waifus en el gen sinita. Bueno, pues tal y como adelanté en las predicciones de Playstation Plus del mes pasado, de las cuales por cierto no hacerte ninguna en mi línea habitual, iba a traer las predicciones de Playstation Now de octubre, y aquí están. Dicho esto, no me enrollo más y paso a hablar de mis predicciones. Ah, por cierto, recuerdo que Final Fantasy VIII Remastered está confirmado. Hace poco lo predije como juego del Plus, así que no he estado tan lejos, ¿eh? ¿A qué no? ¿A qué no he estado tan lejos, eh? ¿A qué no? ¿A qué no he estado tan lejos? El primer juego del que voy a hablar es Kingdom Hearts 3. ¿Por qué? Pues porque creo que es el típico juego que deberían acabar dando aquí o con el Plus. Ha estado en ofertas muy jugosas muchísimas veces y además actualmente, si no recuerdo mal, se encuentra en Game Pass. Así que Playstation Now sería un buen lugar. Eso sí, este juego no tiene nada que hacer frente a Kingdom Hearts 2, y quien diga lo contrario le piso el cuello. El segundo juego que digo es Crash Bandicoot Insane Trilogy. El motivo es que Crash 4 salió al mercado hace justo un año y poco. Así que no sé, se podría celebrar el cumpleaños ofreciendo los remakes de la trilogía original que están bastante bien, ¿no? El tercer y último juego del que quiero hablar es Devil May Cry 5. Uno de los mejores hack and slash que he probado nunca, pero que no he podido jugar al juego completo. Y al igual que Kingdom Hearts 3, ha tenido muchas veces muy buenas rebajas. Además, si diesen la Special Edition, ya sería la santa p***. Y este ha sido mi intento de predicciones de Playstation Now. Os recuerdo que los anunciarán seguramente el lunes 4 de octubre. Y cuando los anuncien y veáis que no tienen nada que ver con mis predicciones, no os acerquéis a mi casa a reventarme la cabeza que para eso ya tengo a Gerardo. Por cierto, primo, ¿quieres despedirte tú? Claro. Bueno, espero que mi primo Claudio no os haya aburrido con sus idioteces. Si queréis que deje YouTube y yo lo sustituya, dejad un like porque conmigo tendréis diversión asegurada. Hombre, Gerardo, no me quites el trabajo. Cállate, indécil, y ponte a sacar waifus en el pe...